El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó una escriba y le dijo, maestro te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, señor permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús no propone verdaderamente ninguna seguridad a nadie. Venían de yarañan de no iros y nada y peyuga a pe porque a mí esta vez me la pende diezmo, a mí esta vez me la pende plata mía, a mí esta vez me la pende negocio. Porque muchas veces nosotros ponemos a peganata a la política. Eso sucede mucho. Sobre todo cuando estamos en tiempos de elecciones. Una vez el candidato cuero a U, que no es que se ve porque ya puede ser de la payeina. Asegó cristiano poná y nada. Seguípe, yandillárabe, que de todo aquello sea. Buscamos siempre seguridades, seguridades. Y pensamos entonces que Jesús es un Dios que viene a repartir cargos políticos o cargos dentro de la seguridad que nosotros buscamos. Evidentemente que el aspecto antropológico nosotros siempre buscamos la seguridad en nuestra vida. Pero la propuesta del Señor en cuanto a la seguridad que nosotros vamos a tener es una seguridad de comunión. Es una seguridad de comunidad. No es una seguridad individualista yo contra el otro. De lucha. Entonces esto es lo que la gente pega con la ñandera java y paga. Cuando cada uno está buscando y está peleando contra el otro por un puestito, por un soquete, por un planillerismo, por un nepo baby, etc. Que ahora lo están blanqueando todo. Y entonces es así. Esto, queridos amigos, es en nuestra sociedad, en nuestra cultura últimamente, con toda la corrupción que estamos viviendo, lastimosamente se nos ha impuesto. Se nos ha impuesto y ya casi estamos comenzando a pensar de esta manera. Ya todos nos acostumbramos y decimos, vaya pota, peseante oí, ¿verdad? Y caminamos. Y parece que no estamos haciendo el esfuerzo verdadero, sobre todo de las personas que tienen el puesto concreto y el lugar ideal desde donde se tienen que hacer verdaderamente los cambios. Cierto que tenemos que comenzar de una manera en la educación, de una manera de hormiguita, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer y tiene que comenzar. Porque la honestidad, el amor, la sinceridad, todo esto nosotros comenzamos, queridos amigos, en la formación de nuestra casa, en la formación de nuestros padres, con la formación que nos dan nuestros abuelos y nuestra sociedad. Ve a la Ñandella hueruana y tenemos que impregnar este ambiente de esta manera, porque si no siempre hay meta en lo mismo. Y entonces fíjense lo que nos dice hoy el Evangelio. Dice, al verse rodeado por la multitud, Jesús manda cruzar la otra orilla. Siempre el cruzar la otra orilla, queridos amigos, significa para nosotros el comenzar una vida nueva, dejarlo pasado y lanzarnos, pero el cruzar, cruzar la otra orilla, significa que tenemos que navegar. Y el agua siempre, saben que en la Biblia, significó el obstáculo, las dificultades, los problemas. Peñandellara, el domingo anterior nos había hablado que Jesús se iba en la embarcación con sus discípulos y Jesús estaba durmiendo. Para que camine con nosotros, cállate, detente al viento, al mar, a las tormentas, a las dificultades que nosotros encontramos. Pero Ñandellara, oina, depende de nosotros, que lo despertemos y que Él esté actuando en nuestra vida y en nuestra sociedad. Porque si seguimos simplemente con las leyes humanas y la forma muy humana de tomar determinaciones que convengan a algunos para blanquear situaciones, peandá, el añande, yaro, yerure, añande. Y creo que todos somos conscientes de esto, ¿verdad? Entonces, uno le dice, maestro, te seguiré a donde vayas. Agua, uina, porque ya he bautizado, lo que sea. Y Jesús le dice, bien, atención, como cristiano no es para que me pidas cosas mágicas, ¿verdad? El seguimiento de Jesucristo es esto. Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, no vengan aquí a pedirme seguridad, sino que sobre todo desprendimiento, servicio, entrega. Ñandella, yesa, cuana, ¿verdad? Y somos nosotros quienes tenemos que poner en práctica y dar ese paso hacia el servicio a nuestra comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Hay mucho más, ¿verdad?, para reflexionar sobre este Evangelio. Pero pidamos esta gracia. No busquemos nuestra seguridad pensando que seguir a Jesús significa eso, sino que Él siempre nos exigirá más desprendimiento y generosidad. Que así sea. Que así sea.